¿Qué pasas a esta hora? ¿Discutían o qué? Y papá que se pone el auto porque se había tomado un poco de ahí. Bueno, entonces ¿a qué saliste? Dile, dices, a caminar, a caminar. Yo escuché voces. Eras tú, ¿verdad? No, mi amor, ¿cómo crees? No era yo. Además, vámonos a dormir porque ya es muy tarde. Tenemos que despertarnos muy temprano. Oye, Diana, ¿te acuerdas cuando éramos niñas? Sí, cuando éramos libres de ser princesas, mamá, actriz o lo que queríamos ser. Nosotras elegíamos porque teníamos la libertad de soñar. Vuelve a disfrutar. Con tus Ripley juntos, la tienda es tuya. Úsalos y llévate lo que quieras. Un vestido, un perfume, una cartera, tú eliges. Acumúlalos con cualquier medio de pago, solo mencionando tu Ruth. La libertad de elegir es lo mejor del mundo. Patrina Ripley. Parare, oh, caminare. Con libertad, elige su línea de avión. Viajar por todo el mundo. Parare, oh, caminare. Acompañando, viajar por todo el mundo. Un nuevo beneficio de tus tarjetas BCI. Para disfrutar el mejor yogurt con la más rica fruta, te presento el nuevo Batifrut Cream. Un batifrut más consistente, mucho más cremoso. Batifrut Cream, el más cremoso de los batifrut, dará que hablar. Llevar un Batifrut Cream es porque te gusta su cremosidad. Llevar dos es porque te encantan sus frutas. Pero llevar cuatro es porque te conviene. Prefiere el nuevo Batifrut Cream Pack 4. Cuatro veces más conveniente. Soprole. Sano y único cada día. Llevar dos es porque te encantan sus frutas. Top and bottom. Todas las blusas y faldas están en parte. Juecate o te precaraita de la pedoquesa. Peragirte de verdad en el cerro de derechos de Haval. Dejad tus superficies dripping y desinfectadas. Eso es C-Torox Baño. Esos limpieza de la desinfección. C-Torox. Tres fuertes que la buca. ¿Ya estás listo mi amor? Sí, nada más que llegué a mi papá. ¿A dónde fue? A la pena